¡Suscríbete al canal! ¡Dale! 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 ¡Al máximo! ¡Al máximo! ¡Los dos al mismo tiempo! ¡Los dos al mismo tiempo al máximo! ¡Eso! ¡Está bueno! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Está bueno! ¡Si! ¡Por si choca! ¡Pah! ¡Se cae! Y luego solo... ¿Qué? ¿Estás comiendo Coca-Cola? ¡Ajá! ¡Muy bien! Pille, bóta... bóta en un sector ¡Dalo vuelta! ¡Dalo vuelta! ¡Vuelta! ¡Pon... ¡Pon, pon! Ponlo... ¡Ponlo, al frente mío! ¡Pon acá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Lo que tiene que estar abajo? ¿Este arriba? Que estoy como de espalda. Si, te costó. Aléjate Guilín, ahora aléjate. Mirá esto. ¿Cómo es loco Guilín? Tiene un super mecanismo, mira. ¿Qué estás haciendo loca? ¿Quieres jugar a box? Pégame, pégame. . No, pégame aquí. Pégame, pégame. High five. Muy difícil. De nuevo, de nuevo. High five. Pero, con la otra mano, con la mano con guantes. Pégale, pégale al guillo Al guillo, pégale Al guillo, al guillo Al guillo, pégale al guillo